Música En este video les voy a enseñar como voy a poner unas uñas express Es la primera vez que lo intento y la verdad me resultó algo fácil Primero comenzaré desinfectando las manos de la persona a la que le voy a poner Posteriormente voy a desinfectar mis utensilios, mi empujador de cutícula y mi lima Estaré empujando la cutícula suavemente Posteriormente estaré retirando muy muy bien el perigio Suavemente igual Y no olvidar ninguna estímita Retirarlo muy bien nos va a ayudar a adherir perfectamente la uña a nuestro cliente Estaré haciendo esto mismo en mis cinco deditos Música Terminado este paso voy a comenzar abriendo los canales de adherencia en mi uña Primero estaré limando un poquito el lateral y después estaré limando de derecha a izquierda la uña de mi cliente Esto me va a ayudar muy muy bien a abrir los canales También le daré forma redonda a la uña para dejar la placa más limpia Música Ahora con unas tijeritas de cutícula voy a quitarle las cutículas Para que esta parte quede muy muy limpia y quitaré el exceso de polvo Voy a comenzar a escoger los tips Son unos tips completos para las uñas expresas Voy a escoger uno por uno para que sean las medidas correctas Igual que un tip normal Solo que este se mide desde la cutícula Desde atrás lo vamos a estar midiendo De lado a lado sin que se salga Y si llega a sobrar un pedacito lo vamos a limar Ahora voy a estar aplicando un poco de nivelador de pH Para que me ayude a preparar muy bien la uña Y me duren un poquito más Ahora con una base para gel semipermanente La voy a aplicar cuidadosamente en las uñas Recordando muy bien no tocar cutícula No tocar laterales Y sellar perfectamente la punta de la uña Ahora meteré a curar 60 segundos a la lámpara Mientras la mano está en la lámpara Voy a empezar a quitarle el brillo a los tips De la parte de abajo donde está la curvita Voy a limarle con una puntita que es como una bolita Que sirve para limpiar bien la cutícula Voy a estar limándole la parte de abajo Esto me va a ayudar a que el gel de construcción Pegue muy bien entre el tip y la uña natural Queda muy muy bien adherido No se nos despegue Ya que tenemos esos pasos hechos Y la mano ya salió de la lámpara Voy a tomar Con mi pincel para gel de construcción Un poquito de gel de construcción Y lo voy a aplicar Debajo del tip Donde está la curvita Muy poco Aquí trato de mostrarles Solo la cámara no enfocaba muy bien Disculpen Y solo fue una capita ligerita Aquí con mi dedo Solo voy a limpiar un poquito La orillita Porque me salí poquito La voy a colocar en 45 grados Desde la cutícula Y la voy a ir bajando Hacia la punta de la uña natural La voy a sostener fuerte Y se va a completar Esa parte se va a llenar La voy a sostener con el otro dedo Y voy a estar acomodando El gel de construcción De la parte de abajo Si es que te queda un poco gordito A mi me quedó aquí un poco de exceso Y lo tuve que quitar Con el empujador de cutícula Ya que no me gustaba como se veía Entonces lo sostuve Y luego encima Le pusimos la lámpara Acuérdate Que cuando hagas este paso Tapes tu gel de construcción Aquí te voy a mostrar Cómo traté de acomodarme Después Igual hice lo mismo Tomé con el pincel Un poquito de gel de construcción Lo limpié Lo puse Desde la cutícula De 45 grados Bajé poco a poco Y me ayudaron A poner la lámpara encima Hay unas lámparas Que son como Chiquitas Como si fueran de bolsillo Que son V también Solo que la verdad No la he conseguido Y así fue como Las estuve poniendo Todas Ahora con mi lima Empezaré a Limar muy muy bien Los laterales Para darles un poquito Más de forma Y quitarle los filos Ya que mis tips Eran como ovaladitos De este tipo Como para uñitas Coreanas Tipo japonesitas Así Entonces empecé a darles Un poquito más De forma En los laterales Ya que Salían un poquito Pero muy muy ligeramente Así que por eso No lo limé antes Y lo empecé a limar Ya cuando tuve La uña puesta Porque era más fácil Entonces fui Una a una Acomodándoles Y quitándole La curvatura Que tenía hacia abajo Ya que la puntita Estaba como ligeramente Curveada hacia abajo Y no me gustaba Ahora con una lima Esponji Le quité todo el brillo A las uñas Que ya estaban puestas Bueno al tip Le quité todo el brillo Y sacudí muy muy bien El polvito Ya que yo iba a aplicar Gel semi permanente De unos colores En las uñas Empecé aplicando Un rojo Y luego un blanco Aquí ya es más fácil Fue una decoración Muy sencilla Ya que solo Era para muestra Para intentar hacerlo Porque tenía muchas ganas De hacer esto Y si me gustó La verdad Les puedo recomendar Estas uñas Para una fiesta Que salgan de rápido Para que Las puedan usar así Express Son unas uñas Completamente express Ya que están Ya que están En muy poco tiempo Listas Más o menos Alrededor de unos 30 a 45 minutos Están listas Pero De igual manera Te van a durar poco No te van a durar Como una uña acrílica Ya que son De más cuidado Y solo es un tip Bueno chicas Pues aquí Les dejo el video Espero les haya gustado Les voy a dejar aquí La fotito De Como Terminaron Y no olvides Suscribirte Y dejarme un comentario Si te gustó Mi video Bye Bye